La disponibilidad de servicios con plataformas en la red bancaria cubana hacen posible hoy la realización de gestiones sin la necesidad de acudir a sucursales. Móviles y tarjetas asociados a aplicaciones agilizan cada operación. Se le orienta a los representantes de la entidad, cómo ellos pueden hacer también las operaciones de la empresa, las propias de la empresa a través de Vitor Pande, el pago de salario en tarjetas y todo esto es una gama de servicios que se basan primeramente en la cultura y en el no tener miedo, en atreverse a lo diferente porque eso es un modo de vida. Estos servicios digitales hoy, esta posibilidad de tu poder reimprimir una tarjeta de transfer móvil, solicitar la tarjeta USD para que no la tenga, consultar información de la tarjeta, recargar el celular, todas estas operaciones son posibles pero una vez que la población las conoce y hace uso y deja de temer a la facilidad que le da el uso de las tarjetas y la bancarización que por tanto se aboga por estos días porque no ahorra tiempo, dinero a la persona natural pero a la empresa y al país también porque disminuye los gastos por el traslado de combustible, por la manipulación de dinero. Bandec Cienfuegos a tono con la política del Banco Central de Cuba trabaja por mejorar estos servicios e incluir otros al tiempo que educa financieramente a empresas y clientes para aprovechar las bondades que brindan estas prestaciones una vez solicitadas. Se trata de orientar y asesorar a los clientes y a la población en general a través de los variados servicios y ventajas que tienen al utilizar la banca electrónica. Todos estos servicios que hoy se basan en consultas, pagos, transferencias desde la distancia, en lugares en que se encuentra el cliente y están orientados tanto para personas jurídicas incluyendo las MIPIMES y otros nuevos actores económicos y las personas naturales. Transfer móvil, multibanca y en zona, resultado de los nuevos tiempos de la informatización al servicio de los actores económicos y personas naturales que acuden al sistema de bancos en Cuba y que ahora también encuentran aquí orientación en el manejo de sus finanzas. Yusniel González Hernández, Nodisur.